Hay algo más en este planeta de lo que se puede ver Yo soy Optimus Prime Llamando a los Autobots Llegó la hora de ir a casa ROLACH Prueba este boss de Martin el Saiyan ¿Qué pasa, Universo 7? ¿Esto es lo mejor que tiene? ¡No! ¡Error! ¡Es lo mismo! ¡Exactamente lo mismo! ¡Dejaré que te des cuenta de tu arrogancia de primera mano! La muerte era tu único destino Esto es lo que le pasa a todos los que se ponen a mí Quería hacerlo Itzuki, pero me tranquilicé en el momento en el que te vi explotar enfurecido Además, no es la primera vez que dicen algo así de mi auto Yo puedo dejar quemados tus circuitos Y eso a Megatron le encantaría Pero el desalmado de Starscream se llevaría todo el crédito Si seguimos peleando, ¡no estaremos perdidos! Permiso para hablar, señor Quisiera quedarme con el muchacho Tranquilo, tranquilo ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? ¡Una tortilla de huevo! ¡Ayúdame a buscar! ¿Acaso no quieres? ¡La hago con dos huevos diferentes! ¡Ya! En este planeta lo mandas tú ¡Fallen surgirá de nuevo! Ya devoré a muchas chicas de 16 años en esta ciudad Todas ellas eran carnosas y deliciosas Estoy satisfecho con ellas ¡Pues yo no estoy nada satisfecho, mi otro yo! ¿La casualidad le permitiría a un niño sacar una espada sagrada? Dame la rango y distancia hacia la... de Havana Sé exacto Tu lanza, caballero ¿Me permites usarla? En verdad Eres todo un Saiyajin No ¿Qué sucede? Ese es todo el poder de un Super Saiyajin Ustedes No soporto a nadie que supere mi poder Estoy cansado ya de esto Parece que ustedes necesitan que los aplasten nuevamente